Ingrid, ¿podría hablar un poquito más fuerte, por favor? Ya, juro que se asusten, pero... Bien, entonces, voy a hablar de la fecha de la primera práctica. No, no hay fecha para la primera práctica, sino les voy a hablar lo que es la primera práctica. Bien, su práctica consiste en buscar muestras de madera. Eso significa que van a ir a una barraca. Si ustedes son de Punah o de Valladol, en todo lugar hay barracas, ¿sí? Entonces, en Cochabamba hay mayor variedad, por supuesto. Entonces, van a ir a una barraca y se van a conseguir hasta 15 muestras de diferentes tipos de madera. Entonces, no solamente van a conseguir las muestras, sino que van a solicitar que les digan qué tipo de madera es. O sea, qué se llama esa madera y si es una madera dura, semidura o blanda. Entonces, ustedes lo que van a hacer es armar un informe fotográfico, bien hecho, con los nombres de las maderas y su clasificación. Si es dura, semidura o es blanda. Dura es del grupo A. Semidura es del grupo B y blanda del grupo C. Ustedes se van a dar cuenta que una madera es dura cuando es pesada. Y una madera es blanda cuando es liviana. Y el intermedio entre liviano y pesado es una madera del grupo B. Entonces, se vuelve un punto por madera. Entonces, algunos de los estudiantes de semestres anteriores, algunos a los peines, buscan fotos y las empiezan a colar. O se copian las fotos de sus compañeros. Es muy fácil darse cuenta de eso, jóvenes. Ya, entonces, si ustedes hacen eso, les va a ir mal. Entonces, no empiecen mal desde el principio. Sí, esta vez se van a quedar en esta materia. Así que, de una vez empiecen a trabajar con seriedad. Entonces, por lo menos, les estoy dando casi tres semanas para que hagan el trabajo. Entonces, no hay ninguna excusa de que no he tenido tiempo, que el COVID, que otro tipo de cosas. ¿Sí? Así que vayan a una barraca y háganse regalar muestras. O si no les quieren regalar, por lo menos agarren las maderas, póngalas en un lugar visible y saquen de fotos y váyanse después. No necesitan tener con ustedes las maderas. Pero sí necesitan tener un informe fotográfico. Entonces, no intenten montar ni plagiar información ni hacer otro tipo de cosas, porque es fácil darse cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta práctica? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Podemos ir en grupo a las barracas y tomar las muestras y sacar cada uno sus fotos o cada uno tiene que ir? Pueden hacer en grupo, si quieren. Pero lo que no pueden hacer es usar las fotos de sus compañeros. ¿Ya? Una foto se puede tomar de diferentes fondos y de diferentes ángulos. ¿Ya? Así que no hagan eso. ¿Listo? Yo necesito que ustedes tengan las maderas en sus manos, vuelan la madera y hasta incluso se puede probar su sabor. Pueden tratar de rayar con la uña y demás. Yo necesito que hagan eso, porque así van a conocer la madera y sus propiedades. Entonces, si quieren ir en grupo, perfecto. Pero cada uno tiene que presentar su propio trabajo y sus propias fotos. No las fotos de sus compañeros. Entonces, si yo voy a ver que hay fotos de sus compañeros, directamente al que ha usado las fotos y al que ha proporcionado, van a ser sancionados. ¿De acuerdo? Así que saquen sus propias fotos, compañeros. Ya es mejor que se consiga y en su propio fondo saquen sus fotos y demás. ¿De acuerdo? Inge, mínimo, ¿cuántas maderas tiene que ser? ¿Cuántas fotos de madera? Un punto por madera. Ya, entonces, si tú quieres conseguirte dos maderas, dos puntos. ¿Listo? Por lo menos hay 30. Inge, si consigo 15. 15 puntos. Digo, 20. 15 puntos. Si consigo 20. Eso es ambición, Inge. Mejor para la voz, porque así conoces más nombres de maderas. Quiero avivar esa chica. Ya. Entonces, la diligencia también puede ser recompensada. ¿De acuerdo? Y respecto a la barra K, ¿no es necesario decir su nombre, verdad? No, a mí me interesan las maderas de Jessica. Ah, ya, es que para no haya... ¿Quieres hacer publicidad a la barraca? Yo les doy un consejo. Vayan a la barraca con el encargado y díganle, mira, voy a pagar la Coca-Cola de los chicos, pero quiero que me ayuden de esta forma. Bueno, listo, ¿cuánto a uno le dan? 20 pesos y listo, ya les van a explicar bien, les van a mostrar las maderas y demás, ¿no? Y se van. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un gasto razonable, ¿no? Tampoco es eso. ¿Qué vasaca nos recomienda, Inge? Vayan camino a Quillacoyo. ¿Ya? No a Quillacoyo, ¿no? Sino entre 5, 6, 7, por ahí hay barracas, ¿no? En las petroleras hay cada kilómetro, Inge. Ahí igual se puede. Sí, pero no hay mucha variedad, creo, ahí. Háganla, pero no hay variedad. He visto yo ahí por el 3, por el 4, pero no hay mucho, más bien en puntales, esas cosas, ¿no? Pero no hay mucha variedad de madera. Y si alguien vive por Sacaba, ahí por la botella de Pepsi, hacia atrás, también hay altas barracas, ¿no? Pueden encontrar variedad de maderas. Y es que yo tengo barraca. Ah, ya. Tengo así entonces. Puedes empezar a hacer un buen trabajo, entonces, con la madera, Jessica Alejandra. Bien. Bien, jóvenes. Quedamos así. Entonces, no les voy a decir la fecha todavía, porque yo ni siquiera sé, pero les aseguro que estamos a dos o tres semanas. Entonces, si alguien en tres semanas no hace, entonces ya es mucha irresponsabilidad. ¿Listo? Entonces, yo voy a fijar una fecha y esa fecha tienen que entregarla. Ya, cuidado que después me ganan con historias, con cuentos, porque en tanto tiempo no puede haber historias ni cuentos. Bien, vamos a empezar con la materia. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué pasó? Estoy escuchando rumores por internet y por otros medios de que posiblemente haya cuarentenas rígidas. No sé, ¿alguien sabe algo más? Ya, tienen que apurarse entonces, jóvenes. ¿Ya? Porque es solo un día. Si alguien sabe, que pase información, Inge, por favor. Yo creo que... Jessica, por favor. Después de... Para que vayamos todos a tu barraca. Después de... No, no creo que... Así que, jóvenes, Por eso les digo, apúrense, ¿ya? Solo es un día. Ya, un día necesitan. No necesitan más tiempo. ¿Sí? Basta con un día. Ya, no necesitan una semana. Sacan las fotos de ahí. Cuando tengan tiempo, empiezan a armar su informe. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar ya con el trabajo. Hay o no hay cuarentenas rígidas. El trabajo que hay que hacer, sí, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, vayan acomodándose a eso. Bien. Vamos a hablar ahora acerca de las normas de diseño. Cuando hablamos acerca de las normas de diseño, nos referimos a un reglamento. Esta materia, para mí, es muy especial. Y estoy muy contento de que la estoy dando ya varios semestres. Porque es la primera materia en la que ustedes van a ver lo que es el cálculo. Que para mí es importante. Entonces, cuando hablamos de una norma o un reglamento de diseño, significa que hay reglas para poder calcular. O sea, uno no puede calcular como sea o como quiere. Sino que tiene que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, la escuadría mínima de una madera para ciertas cosas. La altura de un techo, la luz, en fin. ¿Cuánto se va a deformar? Hay normas y valores admisibles que yo tengo que cumplir. Y el reglamento me asegura que si yo cumplo esas reglas en cuanto a mi estructura, mi estructura es segura. Pero si yo me salgo fuera de las reglas, estoy contribuyendo a la inseguridad de mi estructura. Por eso, si hablamos de un reglamento, es necesario hablar de esto. Bien. Uno de los dos reglamentos importantes es el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. ¿Sí? Y otro es la Norma DIN 1052, que es la Norma Alemana. Esto generalmente se utiliza para las maderas coníferas. Coníferas. Y este es para las latofilladas. Ahora, ¿cuáles son las que hay aquí en Bolivia? ¿Las coníferas o las latifolianas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál de esas maderas abundan? Latifolianas, Inge. Sí, entonces, vamos a utilizar, ¿cuál es el reglamento? ¿Qué reglamento vamos a usar? El del Grupo Andino. Este del Grupo Andino se refiere a Sudamérica. ¿Quiénes forman el Grupo Andino? Perú, Bolivia, ¿quién más? Chile, Perú. Chile, no. Chile, Ecuador. Chile utiliza las coníferas, porque en su territorio hay pino, ¿ya? No utiliza latifolianas, ¿ya? Brasil. Entonces, nosotros utilizamos del Grupo Andino. Brasil también, está en el Grupo Andino, utiliza esa misma norma. Colombia. Hay la norma chilena, que es coníferas. Hay también la Timber Dessin Manual y la LRFD, que es la norma americana. Manual para Ingeniería de Construcción en Madera. Entonces, esta es la norma americana, pero solo es aplicable a las coníferas, ¿ya? Así que la norma del Grupo Andino es la que más nos va a interesar. Entonces, yo se los voy a pasar al WhatsApp en algún momento, la norma del Grupo Andino, para que la vayas revisando. Es más, creo que lo voy a hacer ahora, porque siempre me voy olvidando eso. A ver, un segundo. A ver. No lo tengo acá. A ver, lo voy a estar buscando mientras doy clases. Aquí está. Ya lo he encontrado. Se los voy a pasar al Grupo de Maderas. Bien, lo voy a ir subiendo lentamente en WhatsApp. Bien, continuemos. Entonces, nosotros vamos a utilizar la norma del Grupo Andino. Es un reglamento. Bien. Entonces, ya saben la primera práctica. Ahora empecemos a entrarnos a lo que es el cálculo. Métodos de diseño y análisis estructural. Entonces, ya estamos empezando a dejar un poco la teoría y concentrarnos en el cálculo. Bien. Entonces, algo que debemos entender y ganar experiencia es evaluar el comportamiento físico que tiene una estructura al resistir cargas. Entonces, dependiendo al comportamiento que va a tener una estructura, yo puedo darme cuenta cómo voy a calcular. Entonces, primero tengo que entender el comportamiento. Si nos imaginamos una viga, una viga que está simplemente apoyada, que está soportando una carga distribuida, ¿qué tipo de esfuerzos van a haber en la viga? Tres esfuerzos, dos esfuerzos. ¿Cuáles son? Dos esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos? En isostatico. ¿Cuántas? ¿Cuántas gracias? Esfuerzo normal. Esfuerzo cortante y momentos, ¿sí? Sí. Esfuerzo cortante y momentos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que analizar la viga dependiendo a qué tipo de esfuerzo se va a presentar. En el caso de una viga que está simplemente apoyada y está soportando una carga distribuida, entonces voy a tener el esfuerzo cortante y los esfuerzos vectores. Eso es lo que va a soportar la viga. Entonces, voy a diseñar a la flexión y al cortante. Entonces, si tengo una viga en volarizo, cuando hablamos de una viga en volarizo, es cuando tengo una pared, por decir, y tengo una viga que está sobresaliendo. Entonces, le cargo una carga aquí. Entonces, eso trabaja más a flexión que al cortante. Entonces, tengo que analizar también eso. Y para poder determinar cómo trabaja una viga, tengo que saber muy bien estructuras isostáticas. Y ese es el primer tropiezo que tienen y el primer fracaso que tienen la mayoría de los estudiantes en esta materia. No saben estructuras isostáticas. ¿Por qué? Porque lo han tomado a la ligera en su momento y ahora se ven las consecuencias. Así que, por favor, por favor, por el bien de ustedes, vayan repasando eso y denles seriedad de ese asunto que es importante. El método que utiliza la norma del pacto andino es el método tradicional. Entonces, este método tradicional evidentemente es antiguo, pero para el caso de las maderas es muy efectivo. Porque las maderas pueden tener un comportamiento impredecible. Así que, este diseño se basa en esfuerzos de trabajo adquisible. Seguramente ustedes recuerdan que en la materia de resistencia de materiales han hablado acerca de los esfuerzos admisibles. De cuánto puede soportar una pieza. Y en base a eso, ustedes calculaban las dimensiones que deben tener los materiales para que la pieza pueda soportar los esfuerzos. Entonces, generalmente, ¿quién nos da estos esfuerzos admisibles en el reglamento? Entonces, la norma del pacto andino nos dice, a flexión es tanto, a cortante es tanto, la deformación por flecha es tanto. Entonces, la norma nos dice, estos son los valores que no debes pasarte. Y cuando haga mi cálculo y haga mis verificaciones, no debo pasarme de esos valores, sino tengo que estar antes. Entonces, si estoy antes de esos valores, estoy cumpliendo la norma. Pero si en mi cálculo me paso de esos valores admisibles, ya no estoy cumpliendo la norma. Me estoy yendo por el lado de la inseguridad. Así que, la norma me ayuda a determinar los valores admisibles que debe cumplir mi estructura a fin de que se encuentre dentro del lado seguro. Entonces, no simplemente tiene que soportar, sino que también tiene que deformarse de una forma razonable. Porque si se deforma mucho, pero no se cae la estructura, pero se deforma demasiado, deja de ser funcional. Imagínense, ustedes han visto que muchas veces algunos techos se utilizan vigas. Entonces, se ponen vigas cada cierta distancia de madera para que puedan soportar la carga del techo. Ahora, si yo le pongo pocas vigas, pero soporta, el techo se va a empezar como una panza así, ¿no? No se cae, pero se ha panseado demasiado. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Pero no se cae. ¿Qué dirían nosotros? Es malo, Inge. O sea, a nadie le va a gustar tener una casa donde se vea totalmente panseado, aunque no se caiga. Eso se llama que la estructura deja de ser funcional, ¿ya? Y da la impresión de ser insegura, aunque con los cálculos es segura, pero es poco funcional. Se ve ero. Entonces, el reglamento me dice que es cierto que todas las estructuras se van a deformar. Es imposible que haya una estructura que no se deforme. Pero si se va a deformar, tiene que deformarse una cantidad mínima. Ahora, ¿cuánto es esa cantidad mínima? El reglamento me dice hasta cuánto tiene que deformarse una estructura. Y no tengo que pasarme de eso. Entonces, si me paso de eso, ya deja de ser funcional mi estructura. Entonces, tengo que estar antes de ese valor mínimo que me permite el reglamento. Por eso, en el método tradicional, empiezo a trabajar a algún porcentaje apropiado. Eso quiere decir, si la madera a flexión me aguanta 210, yo voy a decir que aguanta la mitad, que sería 105. Entonces, voy a suponer de que la madera, en vez de que me aguante 210, que es lo real, me aguanta 105. Entonces, voy a calcular con 105. Voy a suponer que la madera solo me aguanta 105, no 210. Entonces, de esa forma estoy dando un margen. Un margen a la seguridad. Entonces, en eso consiste el método tradicional. En reducir en un porcentaje los valores límites que puede soportar una estructura, a fin de darle un margen de seguridad que puede dar resistencia y funcionalidad a la estructura. La idea comparable es de que, por ejemplo, ustedes calculan el presupuesto que necesitan para un viaje que van a realizar y sacan una cifra de mil. Pero no se van a llevar los mil cabalitos, ¿no? Sino que tal vez se llevan mil quinientos o dos mil. Aunque saben que solo van a necesitar mil. Entonces, ¿por qué se llevan dos mil o mil quinientos? Entonces, se dan cierto margen de seguridad por los imprevistos. Entonces, el método tradicional lo que hace es, le baja a la mitad las resistencias real que tienen los elementos y solamente trabajan a una capacidad, un porcentaje menor. Y de esa forma doy cierto margen a la seguridad y a la funcionalidad. Bien, mientras que el LRED, que es la norma de los estados límites, en inglés significa límites de falla, utiliza un concepto totalmente diferente. No lo vamos a ver, pero les voy a explicar en qué se basa. Si el material soporta doscientos diez, entonces, el LRED dice, no lo voy a bajar a la mitad porque es mucho. Sino que voy a decir que solo soporta ciento ochenta, no doscientos diez. Entonces, en vez de doscientos diez, voy a decir que soporta ciento ochenta. Y la carga que es mil, no voy a decir que es mil, sino voy a decir que es mil quinientos. O sea, estoy mayorando la carga y estoy bajando la resistencia. Y cuando hago una combinación en el cálculo, tengo un margen de seguridad de la pieza, porque estoy diciendo, o estoy suponiendo que aguanta menos, y tengo un margen de seguridad de la carga que está actuando. Porque estoy suponiendo que empieza a actuar una carga muy mayor de la que realmente está actuando. Entonces, el LRED es una norma que hace reducción y mayoración en pequeñas cantidades, pero en conjunto da cierta seguridad, a fin de que si la pieza sale mal, por menos esté cubierta con la seguridad. Y si se usa mal la estructura, está cubierto con ese otro margen de seguridad. Se usa mal en el sentido de que se puede ejercer sobrecarga. Aquí en Bolivia es muy común que alguien diseñe un edificio de tres pisos, pero el dueño decida construir de cuatro pisos. Yo digo, este puente solo es uso peatonal, pero a alguien se le ocurre meter moto más a esa fuente, ¿no? Entonces, siempre se dan mal uso a las estructuras. Entonces, necesito tener cierta holgura o seguridad para evitar que estas estructuras colapsen o tengan algún desperfecto por el mal uso que se dan. Por eso es necesario mayorar las cargas y disminuir lo que realmente aguantan los materiales. Entonces, en eso consiste la norma y de referencia. Mientras que en el método tradicional, la que se basa la norma del pacto andino o del grupo andino, simplemente consiste en minorar a la mitad o más la capacidad real que tiene un material de aguante. Pero las cargas se mantienen iguales. ¿Sí? Bien, esa es una explicación teórica acerca de este asunto. Vamos a entrar ahora un poco más en materia y vamos a ver los esfuerzos que soporta una madera. Compresión. Entonces, ¿qué elementos estructurales trabajan la compresión? A ver. ¿Qué elementos estructurales? No. Columnas. No, sí. Columnas. Columnas. Sí. ¿Una sercha trabaja con presión? Sí. Columnas. Sí. Sí. Tienen tracción y compresión. Pero las columnas, por lo general, trabajan a compresión. Entonces, la compresión es una fuerza que comprime. Mientras que una viga, Jessica, trabaja a flexión. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo más adelante. Bien. Cuando nos referimos a las fibras o la beta, ¿qué son las fibras o la beta? ¿Qué son las fibras o la beta de la madera? A ver, Pablo, explica. ¿Qué son las fibras o la beta de la madera? ¿Dónde estás, Pablo? Aquí, Inge, estoy pensando. Caraspa. No me digas que no sabes. Vas a ser de negar. No está hablando, Inge, a los hilos que tiene la madera. Los hilos. Los hilos. Muy bien. Entonces, cuando digo paralela a las fibras, imagínense que este aparato es la viga, o perdón, la columna. Los hilos están en este sentido. Entonces, la compresión se realiza acá, que está paralela a las fibras, porque la compresión viene así y las fibras son en este sentido. Pero también hay perpendicular a las fibras. O sea que la madera se encuentra así, las fibras están acá y la carga de compresión está como aplastando. Entonces, esto es perpendicular a los hilos, a la fibra. Inclinada quiere decir que la carga está actuando de forma inclinada a las fibras. Entonces, la madera tiene diferentes capacidades o resistencias a la compresión, dependiendo si está paralela a las fibras, que la fibra es así, paralela a las fibras, perpendicular o inclinada. Entonces, dependiendo de esto, la madera tiene diferentes resistencias. Tracción. ¿Qué es la tracción? ¿Qué es la tracción, joven? Estirar. Estirar. Bien. La tracción es fuerza sobre área. Entonces, la única forma de tracción, si estas son los hilos de la madera, son algo así, ¿sí? Así. ¿Sí? Y eso tiene una cierta resistencia. Ahora sí, Jessica, flexión. Entonces, tengo de esta forma, aplico una carga y esto se tiende a madera. Esto es muy rígido y no les puedo mostrar cómo se alabea. Pero la flexión hace que esto se empiece a alabea. Se empiece a pansear, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es el esfuerzo de flexión. Y la norma me dice que hay un esfuerzo admisible de flexión. Corte. 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 A ver, ¿qué es el corte? No piensen en un cuchillo ya. Eso no es corte. Al esfuerzo cortándose de pierre ingresa, cuando hay fuerzas que intervienen de manera vertical y otra que se opone. Imagínense cómo rompen una hoja de papel. ¿A ver? Uno hacia allá y uno hacia aquí y la hoja se rompe. O sea, necesariamente tienen que haber fuerzas contra. Y para soportar el corte, en este caso de la madera, es un cortante horizontal. Porque cuando la madera está entrando a flexión, en la parte superior, ¿qué esfuerzo ocurre? A ver. Tracción. Compresión. Y abajo, Marcos. Tracción. Tracción. Entonces, la compresión y la tracción son como cosas opuestas, ¿no es cierto? La compresión, así, y la tracción, así. Compresión, tracción. Entonces, hay fuerzas inversas y esas fuerzas, como son contrarias, ocasionan un corte horizontal. Entonces, la madera sufre un corte horizontal. ¿Sí? Un corte horizontal. Entonces, eso se da al corte. Entonces, cuando la madera se rompe, como de la mitad se desescuadrea así, ¿sí? Cuando falla el corte. Entonces, ese cortante es mayor en los extremos. Pero en el centro es casi nudo. Entonces, cuando hacen ustedes su diagrama de cortantes, de una viga simplemente apoyada, los cortes en el principio son grandes, de ahí se pasa, ¿no? Al otro lado como negativo y es grande también. Pero en el centro cruza a la línea y es cero. En el caso de una carga distribuida. Entonces, el cortante siempre va a ser máximo en los extremos. Pero dependiendo también del tipo de carga, ¿no? Que vamos a tener. Pero en los extremos, por lo general, es máximo. Entonces, a eso se refiere el esfuerzo cortante. Y hay una capacidad admisible que soporta la madera de esfuerzo cortante. La deformación. Seguramente ya están pasando a la materia de estructuras hiperestáticas. Y ahí van a ver o escuchar hablar acerca de la deformación. ¿Sí? Que es muy importante. Todo elemento que está sometido a una carga se deforma. Entonces, la deformación ocasiona un cambio en la estructura. Entonces, generalmente cuando se deforma una viga, se conoce con el término de flecha. A ver, denme un minuto, les voy a mostrar. Entonces, esto es una viga. ¿Ya? Cuando se deforma, la viga se hace así. Entonces, si comparamos este movimiento a este movimiento, hay una deformación que se produce en la parte central. Ahora, ¿cuánto tiene que ser esa deformación en el centro o cuánto tiene que ser la flecha? Aquí nos dice que si es una madera del grupo A, tiene que estar entre 200 L dividido entre 250 A, 300. Por ejemplo, si yo tomo 300. La madera me mide 5 metros. Y tomo 300. Entonces, ¿cuánto va a ser la deformación? A ver, calcule. A ver, ¿cuánto va a ser? 0.016. 0.016. Ya se equivocan las unidades. 5 metros. Y es 300. Las unidades es otro gran problema que tienen los estudiantes en esta materia. Es otro tropiezo. No saben convertir. 1.67. Centímetros. A ver. Alex. 1.66. Entonces, es 500. ¿Sí? A ver, vamos a hacer. Entonces, va a ser 500 centímetros dividido entre 300. Sale 1.66. Y fíjense las unidades centímetros. ¿Sí? Entonces, eso es para el grupo A. Para el grupo B, lo propio. Y en el grupo C, no. Maderas blandas no se puede utilizar. ¿Ya? Esto vamos a ir aprendiendo más adelante. Bien. Si hablamos de las propiedades elásticas, la primera propiedad que estamos hablando es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad. A ver. El módulo de elasticidad. Ese es bien importante. A ver. Acosta Fuente César. ¿Puedes leer esa parte, por favor? ¿Qué? 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 Eso de módulo de elasticidad. Este. ¿Qué? 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 El módulo de elasticidad de un material de... Es medida de su rigidez. Y está relacionado entre el esfuerzo unitario y la deformación unitaria. Siempre que el esfuerzo unitario no exceda el límite elástico del material. Bien. Entonces, mire su rigidez. ¿Cuánto está el módulo de elasticidad de la madera? ¿Entre qué rango? ¿Cuál es el rango del módulo de elasticidad de la madera? ¿Cuánto está el módulo de elasticidad de la madera? ¿Entre 55 mil y 130 mil? Sí. Varía. ¿No? O sea que, como la madera es un elemento orgánico, que sus propiedades mucho dependen del clima, de su crecimiento, de la zona y demás cosas, el módulo de elasticidad puede ir variando. No es exacto. Por ejemplo, ¿cuánto es el módulo de elasticidad del acero? ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? Lo siento. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? Betsy 205 205 y 550 205 es 4200 kilogramos centímetros cuadrados 550 y 210 250 gigapascales 20 kilogramos centímetros cuadrados ¿Dónde está mi amigo? Ariel ¿Dónde está el Ariel? Él sabe Ariel Montaño Se ha echado A ver, busquen en internet A ver 21.000 kilogramos milímetro cuadrado En kilogramos centímetros cuadrados A ver Jessica Alejandra Tú que tienes internet ilimitado 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 kilogramos centímetros cuadrados 2.000.000 1.000.000 kilogramos centímetros cuadrados Ahora, ¿cuál es más fuerte? ¿El acero o la madera? El acero, sí El acero 2.000.000 Para mí, la madera puede alcanzar hasta 130.000 kilogramos Pero el acero hasta 2 millones O sea que el modo de elasticidad Depende o muestra La rigidez o cuán duro es un material El concreto Por lo general Por lo general Tiene 300.000 A 350.000 kilogramos centímetros cuadrados Dependiendo de la resistencia A la compresión que tenga el concreto Ni siquiera el concreto Se acerca al acero El concreto Es tres veces más resistente Que la madera ¿Sí? Entonces el modo de elasticidad Mire Qué tan rígido O duro Es un material Entonces si tengo una madera blanda Su modo de elasticidad va a ser Bajo Pero si tengo una madera dura Entonces su modo de elasticidad va a ser elevado Ahora, ustedes se van a dar cuenta Que las maderas duras En primer lugar Son más pesadas ¿Ya? Son más pesadas Y si tratas de fijarte los hilos Te vas a dar cuenta Que los hilos Son como trenzados Así No son así Como la madera de carpintería Al cedo La mara El robre y demás Que tienen sus hilos Y se pueden ver Facilito Pero mientras que esas maderas Pesadas Y duras Sus hilos son así Todo enmarañado Y por eso tienen gran resistencia Y cuando esas maderas Se secan No hay también Claro Es duro ¿Sí? Entonces el modo de elasticidad Nos dice mucho Acerca de sus características De la madera En el grupo A Está el almendrillo Entonces Esas vigas que utilizan Para los techos Son almendrillo ¿Por qué almendrillo? Porque es duro Es duro Y la gente dice Esto es duro No le entra termita No se deforma Tarda en deformarse Aguanta más Por eso almendrillo O el colar El quebracho ¿Para qué se utiliza El quebracho? ¿En qué se utiliza El quebracho? La construcción De las vías El frente Las vías Fíjense Los durmientes Que son esas maderas Que agarran las vías Están todo el tiempo Expuestas Al suelo Entonces el quebracho Cuando es correctamente Tratado Es como piedra No se hace nada No se hace nada Hay otras maderas Como la chonta El cuchi Y demás Que también tienen Esas mismas propiedades Que el quebracho Pero el quebracho Es el mejor ¿No? El más duro En el grupo B Está el laurel El palomaría El verdolago Y el grupo C Está el gabón Y el ocho Y también se encuentra El mapá ¿Sí? Que es manera de construcción Hay la carne de vaca El yesquero Hay el tromp Ya me he olvidado Su nombre El trompillo Creo que es el trompillo Y demás El blanco El rojo Y otro tipo de ¿Sí? Entonces ustedes van a ir aprendiendo Cuando vayan a la barranca Tantas cosas que hay Bien Generalmente Para realizar los cálculos Vamos a utilizar El SAT 2000 Entonces Yo necesito que por lo menos Sepan Usar algo de SAT ¿Ya? Algunos del anterior semestre Se han aplazado Y no eran pocos Eran varios Porque no sabían usar SAT Y querían hacer sin SAT Jóvenes Eso ya no se va a poder No se puede Sí o sí Tienen que aprender SAT Es necesario el SAT ¿Sí? Entonces vamos a ir practicando En el SAT Y saben que En el YouTube Hay mucha gente Que es muy hábil Y maneja muy bien el SAT Entonces si ustedes se van Descargando Esos videos En vez de Entrar a Facebook Entran a YouTube Y a descargar esos videos Van a aprender muchas cosas Importantes Acerca del SAT Así que yo les aconsejo Que vayan practicando ¿Ya? Para que no se les venga Encima todo después Bien Ahora vamos a entrar A lo que es El diseño ¿Sí? Entonces Antes de entrar Al diseño Vamos a repasar Algunas cosas Que son Importantes Vamos a hablar Primeramente El diseño De vigas Que va a formar Parte del primer Parcial Y aquí nos vamos A ir deteniendo Un poquito En lo que son Las vigas Y en las colores Porque hay mucho Que avanzar En cuanto al Diseño de vigas Y también al diseño De columnas Más de vigas Que de columnas Vamos a ver Algunas propiedades De las secciones Cuando hablamos De la sección Nos referimos A la sección Transversal Si esta es una viga La sección Transversal Sería Esta parte De acá ¿Sí? Sería Esto Esa es la sección Transversal El centroide A ver ¿Qué es El centroide? A ver Arnold Peredo Puedes leerlo Esa parte Por favor El centroide ¿Estás ahí Arnold? Un momento Dines Cengé Centroide Por favor El centroide De gravedad De un sólido Es un punto Imaginario En el cual Se considera Que todo Su peso Está Concentrado O en El punto A través Del cual Pasa La resultante De su peso El punto En un Área plana Que Corresponde Al centro De gravedad De una placa Muy delgada Que tiene Las mismas áreas Y holoma Se conoce Como el centroide Del área Cuando una viga Se Presiona Debido a una carga Aplicada Las fibras Por encima De un cierto Plano En la viga Trabaja Trabaja En comprensión Y aquellas Por debajo De este plano Atención Este Ahí no más Entonces El centroide Se refiere Al centro De gravedad Que tiene Como la superficie Se refiere Al centro De gravedad Que tiene Un elemento O un cuerpo ¿Sí? Entonces El eje neutro Pasa por el centroide Y arriba Del eje neutro La Compresión Y abajo Del eje neutro Esfuerzos De tracción De la superficie Bien Vamos a hablar Sobre el momento De inercia Entonces Ustedes saben Ya Sobre el momento De inercia ¿Cuánto es el momento De inercia De un rectángulo? A ver ¿Cuánto es el momento De inercia De un rectángulo? Base por altura Sobre 12 Base por altura Al cubo Sobre 12 Ah Está muy bien Y un triángulo A ver ¿Cuánto es el triángulo? No Base por altura Al cubo Sobre 12 Creo Eso es Para un rectángulo ¿No? Para un triángulo Base por altura Sobre 2 Base por altura Al cubo Sobre 36 Inger Sobre 36 Bien Entonces El momento Inercia Se refiere Si tomamos Respecto Al eje X O Respecto Al eje Y Y No es lo mismo ¿Ve? Entonces El momento De inercia Es muy importante Porque Imagínense Esta viga Que está colocada De esta manera Y yo lo presiono Difícilmente Se va a flexar ¿Ya? Porque estoy tomando El momento De inercia Respecto a este eje Ahora Si tomo Respecto a este eje La viga Se volcaría Y así Miren La viga No aguanta Nada ¿Ya? Pero cuando Está así La viga Aumenta Su capacidad De carga Entonces El momento De inercia Me dice También La capacidad De carga Mientras Mientras más Grande sea Más capacidad O mayor capacidad De carga Aquí Bien Ahí tenemos Una sección Transversal De una figura Hay momento Hay momento De inercia Respecto a X Y respecto A Y Ustedes dicen Base Por altura Al cubo Sobre 2 Pero si hago Respecto a Y Es altura Por base Al cubo Sobre 2 Entonces va Cambiando la figura ¿Cierto? Bien El radio De giro A ver Esto es Una Interesante A ver Betsy Puedes leerlo El radio De giro Por favor Esta propiedad De la sección Transversal De un miembro Estructural Está relacionada Con el diseño De miembros Sujetos A compresión Depende De las dimensiones Y de la forma Geométrica De la sección Y es un índice De la rigidez De la sección Cuando se usa Como columna El radio De giro Se define Matemáticamente Como R Igual La raíz cuadrada De la inercia Sobre el área Donde Y es El momento De inercia Y A El área De la sección Se expresa En centímetros Porque el momento De inercia Está en centímetros A la cuarta potencia Y el área De la sección Transversal Está en centímetros Cuadrados El radio De giro No se usa Tan ampliamente En el diseño De madera Estructural Como en el diseño De acero Estructural Para las secciones Rectangulares Que se emplean Comúnmente En las columnas De madera Es más conveniente Sustituir el radio De giro Por la dimensión Lateral mínima En los procesos De diseño De columnas Entonces el radio De giro Jóvenes Si ustedes Se fijan Cuando se flexa Un elemento Se crea Como una especie De circunferencia Es como una parte De una circunferencia Que tiene Su centro En algún punto Entonces La distancia Entre ese punto A la A la forma De la circunferencia Que se define Se llama Radio de giro En estructuras Metálicas Porque En estructuras Metálicas A diferencia De madera Las secciones Transversales Son perfiles Hay perfiles L Perfiles C Perfiles W Que tienen Forma de I Y varios otros Tipos de perfiles Como tubo Entonces Es aplicable El radio De giro Porque las Deformaciones De los perfiles Son diferentes Pero mientras Es que en madera Y en hormigón Las secciones Son cuadradas O han visto Una madera Que tenga sección En forma de L No B Realmente son secciones Rectangulares Por lo tanto El concepto De radio De giro No es aplicable A lo que es Estructuras De madera Deflexiones Admisibles Esto es importante Esto es importante Así que Merece Veamos A ver Carlos Pérez Por favor Estás ahí Carlos No hay Cristian Campos Efraín Choque Estás ahí Estás ahí Estamos empezando Más Muchachos Encinas Blanco Israel Se llama Flecha O deflexión A la deformación Que acompaña A la flexión De una viga Vigueta Entablado La flecha Se presenta En algún lado Entre todas Las vigas Y el ingeniero Debe cuidar Que la flecha No exceda Ciertos Límites Establecidos Es importante Entender Que una viga Puede ser Adecuada Para soportar La carga Expuesta Sin exceder El esfuerzo Flexionante Admisible Pero al mismo Tiempo La curvatura Puede ser Tan grande Que aparezcan Grietas En los cielos Razos Suspendidos De vestidos Que acumule Agua En las depresiones De las azoteas Dificulta La colocación De paneles Prefabricados Puertas O ventanas O bien Impida El buen Funcionamiento De estos Elementos Bien Entonces Cuando hablamos De la flecha Es una Deflexión Ya les he indicado Tengo la viga Que se deforma Y fíjense Esa cantidad De panseo Que tiene La distancia Aquí en el centro La llamamos La flecha Entonces Cuando Existe Mucha flecha Que problemas Podría haber Con la viga Que podría Pasar Cuando la flecha Es demasiada Se pasan Los límites Admisibles Se puede romper Se puede romper Puede existir En los cielos Las cosas Una viga De techo Una viga Vista Techo con viga Vista Se deforma Mucho Y eso Se raja ¿No ves? Porque la viga Se ha deformado Demasiada ¿Sí? Entonces eso ya No está bien ¿De acuerdo? De acuerdo De ahí En la zona De Tiquipaya Una vez Fui a ver Una obra Donde había Un problema Era un Hombre Adinerado Y Ha hecho Un revestimiento Y una estructura De madera En su casa Muy bonita Y el arquitecto Le ha metido Madera Todo eso Y encima Era un piso ¿Sí? Donde lo ha empezado A cargar Incluso Con concreto Entonces ¿Qué ha pasado? El peso Del concreto Ha hecho Que las vigas De la madera Se flexen Así ¿Y cómo Vamos a arreglar Eso? El arquitecto Escapado ¿No? Y he ido a ver Y he visto Pero todo esto Se ha flexado ¿Cómo vamos a arreglar? Me dijo Se puede arreglar Pero hay que hacer Esto y esto Y esto Entonces No se caía No se cayó Pero dejó De ser funcional Porque se flexó Tanto Que empezó A rajarse Varias cosas Y se veía feo ¿No? Entonces Eso pasa Cuando uno No calcula nada ¿No? Y me mete Lo más Entonces El reglamento De madera Nos dice Cómo nosotros Trabajar Y hasta Qué porcentaje O qué cantidad De flecha Tenemos que apuntar Bien Eso es importante Bien Fíjense Aquí hay una tabla Donde nos habla De las De flexiones Máximas Admisibles En los techos Con cielo Razo De yeso Carga Permanente Que es la carga Muerta Y la sobrecarga Que es carga Viva Hasta L Sobre 300 ¿Ya? L es la longitud De la viga Y 300 Es el factor Sin cielo Razo De yeso L Sobre 250 Cuando solamente Actúa La carga Viva En este caso Es L Sobre 350 O L Sobre 350 Sin cielo Razo ¿Sí? Entonces El reglamento Me dice Que estas son Las flechas Máximas Que debo Permitir En los techos ¿Sí? Bien Entonces Vamos a ir más adelante Inge Una pregunta ¿Qué es L? La longitud O sea Que si esto es mi viga Es la Longitud ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo Si una viga Mide 5 metros En total Entre 300 Es 1.66 Entonces La flecha La flecha Aquí en el centro La deformación Máxima Tendría que ser 1.66 No más ¿De acuerdo? Bien De acuerdo El módulo El módulo de elasticidad Hay el módulo de elasticidad Mínimo Y el promedio Y para eso Tenemos que empezar A ver un poco Acerca Del módulo de elasticidad Que es bien importante ¿Sí? A ver Esta parte Eric García Puedes leerlo Por favor Sí Las flecciones En vigas Deben ser Calculadas Con el módulo De elasticidad Del grupo De madera Estructural Especificado Para Para entablados Debe utilizarse El promedio De deflexión En viguetas Y elementos similares Pueden Pueden también Determinarse Con el Promedio Siempre y cuando Se tengan Por lo menos Cuatro elementos Similares Una redistribución De la carga Bien Gracias Eric ¿No? Entonces Podemos utilizar El E Promedio ¿Sí? Ahora Las deflexiones En las vigas Deben ser Calculadas Con el Módulo de elasticidad Mínimo Y para Entablados O sea Un entablado Se refiere Cuando un elemento De viga No trabaja solo Sino hay varios Que están trabajando Y tienen Una estructura Que están agarrando Que están aporticando A la viga Ya no es solamente La viga Entonces Cuando tenemos Una estructura Donde hay varias vigas Y hay vigas Que empiezan A asegurar En este sentido Y demás Un entablado Entonces Utilizamos El E Promedio Porque trabajan Una estructura En conjunto De elementos Pero si solamente Está trabajando Una viga Solitaria Utilizamos El E Mínimo Las vigas Solitaria E Mínimo Un armazón De elementos Estructurales Y queremos diseñar Solo la viga De ese elemento De todo ese armazón Entonces Es el E Promedio ¿Sí? Bien El E Mínimo Para una Armadera Del grupo A Que es la más Dura 95.000 Kilogramos Centímetros Cuadrados Eso tienen Tienen que saber Como la tabla De multiplicar Estos jóvenes ¿Ya? El E Promedio Cuando trabajan En conjunto En armazón 130.000 El grupo B 75.000 El mínimo Y el promedio 100.000 El grupo C El mínimo 55.000 Y el promedio 90.000 Entonces Eso tienen que dominar Como la tabla De multiplicar ¿De acuerdo? Requisitos De resistencia Ya estamos Entrando más A la norma ¿Ya? Flexión El requisito De la Flexión No vamos a explicar Que es la Flexión Pero La flexión En una Madera Se calcula De la siguiente Forma El esfuerzo De flexión Seis veces El momento Máximo Dividido Entre la base Por la altura Al cuadrado Esta base Es La base De la La escuadría De la madera Y H Es La altura ¿Si? Y M El momento Máximo Es el momento Que calculo Isostáticamente Ya Aquí es fundamental Esta materia Para la madera Para la madera Del grupo A La flexión Admisible Es 210 ¿Si? Para el grupo B Es 150 Y el grupo C Es 100 ¿Si? Bien A la flexión Ahora Fíjense Los esfuerzos Pueden incrementarse En un 10% Al diseñar Entablados O viguetas Y hay una acción De conjunto Garantizar Es decir Que si esta viga No trabaja sola Y hay un conjunto O un almazón Se puede incrementar Hasta un 10% Con los diseños Los entablados O estas villas Ya puede incrementar Estos valores En un 10% El corte ¿Si? Entonces El esfuerzo cortante Fíjense Es esa separación O ese corte Que ocurre En los extremos Por el asunto De que Arriba es Compresión Y abajo es Fracción ¿Si? Y el cortante Se calcula De esta forma Tres medios Del cortante Máximo Que hallamos Isostáticamente Dividido Entre la base Por la altura Como les digo Jóvenes La materia De estructuras Isostáticas Es fundamental Para este caso Y ese es un Gran tropiezo Que tienen muchos De ustedes No saben Isostáticas Y no saben Lo que están Haciendo al final Y por eso Les va mal ¿Si? Entonces Es necesario Que vayan Repasando Bien Para el grupo A Es 15 Kilogramos El admisible Para el grupo B Es 12 Y para el grupo C Es 8 ¿Si? La escuadrilla Óptima La escuadrilla Este término Escuadrilla Se refiere A esta Sección Transversal Entonces vamos A llamar Escuadrilla A la sección Transversal Que tiene la madera ¿Si? Y la escuadrilla Óptima Se calcula Acá Y me dice Esta forma La altura Con respecto A la base Tiene que ser 1.73 ¿Alguien sabe Cuánto tiene que ser La altura Respecto a la base En hormigón armado? ¿Si? Si una base Es de 20 ¿Cuánto tiene que ser La altura En una estructura De una viga De hormigón armado? Creo que lo hacen De 40 O sea Es dos veces La base De la altura ¿Si? En hormigón armado Esa es una regla La altura Es Dos veces La base En este caso Con respecto A la madera La altura Es 1.73 3 veces La base Entonces Esta es una Fórmula Que vamos a utilizar Bastante Para el diseño Es un comodín ¿Ya? Bien Hasta aquí Es la primera parte Y A partir De la siguiente Clase Vamos a empezar Con ejercicios ¿Ya? Vamos a hacer Un repaso De algunos ejercicios Y poco a poco Vamos a entrar A lo que es El diseño De estructuras De madera ¿Ya? O sea Que la siguiente Clase Es muy importante Para el avance Bien Antes de terminar Y hablar Un poco Vamos a sacar Una evidencia Por favor Así que Trenan Sus cámaras Trenan 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 Gracias. Bien, jóvenes. ¿Algo que quieran preguntar antes de cerrar? ¿Tienen alguna pregunta sobre la práctica, sobre algo que hemos estado viendo? Y, disculpe, esa partecita de la práctica, si podría explicar, por favor, no estaba, estaba un poquito ocupada, por favor. Estabas distraída, ah, ya. Ah, estoy a trabajo todavía ahí. Ya, te explico, Betsy. Entonces, consiste en hacer un informe fotográfico de 15 maderas, 15 piezas de madera. Ya, entonces, tienes que ir a una barraca y, de alguna manera, conseguir 15 diferentes tipos de madera. Y hacer un informe fotográfico donde indiques el nombre y el posible tipo a que pertenece la madera. Entonces, entonces, cada madera es un punto. hasta quince maderas para si quieres hacer más perfecto, ¿no? pero quince maderas es suficiente para si quieres hacer dos, uno, ya depende de vos, ¿no? entonces hasta quince maderas, ¿de acuerdo? que bien, Inge, gracias ¿algo más, jóvenes? ¿cuándo va a ser eso, Inge, perdón? no hay una fecha ¿sí? todavía no he puesto la fecha pero lo voy a hacer en algún momento estoy esperando a que habiliten el Classroom pero ustedes ya tenganlo hecho, jóvenes una vez que habiliten el Classroom voy a ponerlo la fecha y ahí van a subir al Classroom todo, ya mientras tanto no no se puede hacer eso, ¿de acuerdo? otra cosita adelantándoles al final de la materia el examen final es un proyecto cálculo estructural ¿sí? o sea, que vayan buscando algunos proyectitos o sea, pueden buscar entre entre galpones grandes puentes o estructuras que sean significativas de madera y vayan mirando porque lo que ustedes van a hacer como proyecto es calcular una sercha un techo un puente un entablado o una esponja de madera ¿sí? entonces vayan buscando en internet algunos dibujos fotos y van a hacer un plano arquitectónico de esa estructura y eso va a ser su examen final ¿sí? el cálculo estructural pero eso es la segunda práctica ¿no? y es futuro eso así que vayan viéndolo con calma ¿sí? pero vayan de una vez y muéstrenme para ver si es apropiado porque el anterior semestre algunos han elegido cosas que se han emocionado que después no han terminado o no han podido acabar y han venido con la idea de que cambiaré de proyecto eso ya no se puede ¿listo? así que vayan buscándolo con tiempo bien jóvenes vamos a hablar más adelante todavía sobre esto estamos todavía muy adelantados ¿listo? nos vemos nos vemos